...calle de la ciudad de Córdoba. Sí, tomamos contacto con vos, Julio Clópez. Muy bien, muchísimas gracias. Ustedes ya se han referido a lo que está ocurriendo en estos momentos en Chacabuco e Ilía, el lugar donde se está realizando el acampe del Polo Obrero. Les puedo decir que a esta hora es el lugar donde más se ha congestionado el tránsito en el centro de la ciudad. ¿Por qué? Bueno, porque verán ustedes, a ver si podemos extendernos con un buen zoom, Santi, a la imagen que tiene el acampe que se extiende por varias cuadras, es decir, nosotros estamos en Chacabuco e Ilía, corta una de las manos de Ilía, impidiendo, por ejemplo, que vengan todos los colectivos o los automóviles que vienen de la zona de la terminal de ómnibus hacia el centro. Eso ya es un problema. Pero el acampe se extiende desde Ilía por Chacabuco hasta Avenida Olmos. Entonces, verán ustedes que son varias cuadras que tiene esta avenida de Chacabuco, que además con el cantero central, por supuesto, ya tiene una condición totalmente distinta del tránsito. La situación se complica allá. Allá verán ustedes, en la cuadra de Chacabuco, esquina Rondó, se produce el cuello de botella que ha establecido la gente de la policía para tratar de hacer que en ese cuello de botella todos los automóviles que vienen bajando hacia el centro de la ciudad tengan, por supuesto, la posibilidad de ingresar a la avenida Chacabuco. Le voy a pedir, señor, si es posible, un segundito buen día. Para Canal 10 estamos en vivo. ¿Qué opina de toda esta cuestión del tránsito? Es el país que hay, hermano. Es el país de mierda que tenemos. Bueno, esto no mejora nunca más. ¿A dónde tiene que ir? All we maipú. Bueno, complicado, ¿no? Bueno, con un grueso epíteto el señor se refirió a la situación que genera, por supuesto, esta complicación. Nos vamos a asomar un minuto nada más a este acampe del Polo Obrero donde la policía ha tenido que actuar para tratar de, al menos, hacer desviar el tránsito. Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? Mucho gusto. ¿Qué opinás de este problema? Viola la Constitución. Lo único que le voy a decir. Gracias. Bueno, la gente está bastante molesta, los automovilistas, pero aquí tenemos la otra realidad, ¿no? La gente que a esta hora está desayunando en medio de este acampe, después de haber pasado la noche en este lugar, haciendo, por supuesto, un reclamo, que es más puestos, o al menos, más planes sociales. Está Berardo allá. A ver si podemos, tenemos un minutito. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, está generando muchísimo caos este acampe. Recordanos, ¿por qué están ubicados en este lugar? Seguramente que complica mucho, pero es la expresión de una situación de extrema, porque la mitad de la población está bajo la línea de pobreza. Hoy hay conflictos no solamente del Polo Obrero, de la unidad piquetera, sino de diferentes gremios que vienen reclamando aumento de salario con una inflación del 100%. Estamos reclamando trabajo genuino y que se dé asistencia integral a los comedores populares. Tienen que llegar 21 productores que se ha comprometido el gobierno, que es lo que necesita un comedor para funcionar. Llegan 4 o 5 cada 2 meses. Llegó luego de 2 meses a Buenos Aires, el primer lugar que llega, llegaron 5 productos. Uno de esos productos era maíz para hace pururú. Los pibes, los barrios no pueden alimentarse con maíz para alimentar las gallinas. Necesitan una alimentación adecuada y eso es lo que estamos luchando. Acá estamos reclamando eso y estamos reclamando que hace un año hemos presentado un proyecto para generar un millón de puestos de trabajo sin ningún tipo de respuesta. El gobierno es récord en salud y en educación y le da a los ojeros una ganancia extraordinaria de 300 mil millones de pesos. Así que recursos hay, lo que hace falta es una decisión política de darle una solución a los trabajadores. ¿Cuándo se van a quedar acá? A las 6 de la tarde vamos a hacer asambleas en todo el país y vamos a resolver cómo salir. Gracias, muy amable. Bueno, este es el cuadro de situación, ¿no? Miles de familias están ocupando esta mano de la calle Chacabuco. Fíjense ustedes hasta dónde se extiende esta protesta del pueblo obrero que ha llegado acá. Bueno, la otra cara, decíamos, es la gente que se quiere movilizar hacia el centro de la ciudad para, por supuesto, tratar de poder llegar a sus lugares. Bueno, me dicen que de los movimientos sin trabajo de Teresa Vive, también del FOL, hay otros movimientos que se están, el FOL no, se están adhiriendo a esta protesta que está llevando, por supuesto, a la gente a este acampe. A ver, me asomo un segundito nada más. ¿Cómo han pasado la noche? Buen día. No, no, gracias. No quiere hablar, señora, en su caso. Dígame, ¿cómo han pasado la noche? No, con frío. Con frío. Bueno, pero ¿creen que es necesario para obtener una respuesta venir acá a pasar la noche? Sí. ¿Sí? Queremos la respuesta. Quieren la respuesta. ¿Es difícil poder comer en el día de hoy? No. No, no, no se puede con la plata que tenemos. ¿Cuánto recibe usted al mes? Ahí le van a decir. Bueno, cuéntenme usted, en su caso particular, si usted me puede decir. No, no, no. Bueno, la historia es que la gente todavía en sus carpas está soportando esta situación que se vive acá con muchísima tensión en pleno centro de la ciudad de Córdoba. Volvemos a estudios. ¡Gracias!